Más o menos así Tres ocho en la cintura Es la que cuida mi espalda También traigo muchachos Recauciones adecuadas El mirar es muy sencillo Se facilita el trabajo Nos vamos al gobierno Les pasamos por un lado No saben o imaginan Que los que les van pasando Es plebada de arranque Por un joven comandado Las fiestas nunca faltan También las noches de antro Botellitas azules Para tomarnos nos trajo A mujeres hermosas Siempre las traigo a mi lado Los lugares más finos Me van a ver frecuentarlo Aquí traigo billetes Y me sudo mucho ganarlos Por algo no me mido A la hora de gastarlo La familia es primero Para mi lo más sagrado Le doy gracias a Dios Por mantenerlos a mi lado No olvido esos consejos De mi abuelo son muy sabios Y sé que dentro del cielo El viejo siempre me ha cuidado Aunque la oveja negra Siempre he sido yo es por algo Y es que tan solo saben Que trae el morral colgando Ya me voy y me despido Ya me voy para mi rancho Por allá está el jamito El rey David y el compa Cairo El braial trae las plebes Dice que va para largo Brindemos por lo bueno Y por aprender de lo malo Conmigo viene el abordo Y el de los ojos claros Que Dios me los bendiga Ay nos miramos al rato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!